José Luis, te voy a amar siempre. Y aquelina. Ay, qué maravilla es esta televisión. No sé. ¿Y ese ruido? No. ¿Esto por qué ya no abre? No. No. ¿Carlos? ¿Carlos? Claro. Debí de haberme imaginado que tú eras la amante de mi esposo. Eso no es cierto. Yo no soy amante de Carlos. Ay, por Dios, muchachita babosa. ¿Qué haces en el departamento que te puso mi marido, eh? No me digas, no me digas que juegan a las manitas sudadas. Eres una desgraciada. Roba maridos. Eres, eres una mujerzuela de lo peor. Y me oye, me oye, me oye, me oye, me histérica. Sabes que a mí no me estás insultando, fíjate. Te mereces mucho más que un insulto y no soy una histérica. Tú eres una golfa. Yo no soy ninguna golfa. ¡Ninguna golfa! Yo no he tenido relaciones con tu esposo. ¿A quién le quieres tomar el pelo, niñita idiota? ¿Qué? Dime, ¿disfrutas? Realmente es un gozo quitarle los maridos a las señoras casadas. ¡Contéstame! Golfa. No me vuelvas a insultar o te meto en una franquiza que... Ay, no me digas, nada más eso me faltaba. Que la mujerzuela me ponga a mí una mano encima. Pues eso es lo que voy a hacer, fíjate. Yo no soy ninguna mujerzuela. Te lo advertí. Hijo de la canción. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¡Ay! ¡Májar! Yo no soy ninguna golfa, fíjate. ¡Pues sí eres una golfa! Fíjate que no. Yo no soy ninguna golfa. Yo no tengo la culpa. ¿Dónde estarán las llaves? Ay, ay, ay. ¿A dónde se habrá ido Irene? Ay, me dan muchas ganas de matarte, golfa. Ay, ¿sabes lo que pasó con Carlos? Me pidió el divorcio. Pero no se lo voy a dar. Nunca se lo voy a dar. Ay, ya me tiré de carta, vieja babosa. Hay algo que no vas a poder evitar. Carlos me ama a mí. No a ti, fíjate. ¡Estás con la tepidera! Ay, mira. Y Carlos y yo no hemos tenido relaciones. Yo soy una chava bien decente, fíjate. Ay, ¿cómo no? Y mírame. Veme a mí, yo soy la madre Teresa de Calcuta. Ay, ya me tienes harta. Carlos y yo nos vamos a casar, entiéndelo. Mira, mira, Julietita. Nada más te voy a decir una cosa, pero te tiene que quedar muy clara en tu cabecita hueca. No, dímela. ¿Qué quieres saber? Nunca voy a dejar que se casen. Nunca. No sé qué voy a hacer. Te juro que no. Pero sé cuál que... Capaz, capaz de cualquier cosa con tal de tener a Carlos a mi lado. ¿No has visto mis llaves, Irene? A ver. ¿Son estas? Sí. Pues aquí están tus mugrosas llaves. Óyeme, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa? Que fui a tu consultorio donde descubrí un recibo por la renta de un departamento de reforma. ¡Mira! Fui al departamento y tuve un encuentro muy desagradable con tu amante. No te entiendo, Irene. Ay, no te hagas Carlos, por favor. Es que ya te descubrí. Ya sé que la recepcionista es tu amante. ¿Y? A ver, ¿desde cuándo me estás pintando de acuerdo con esa niña? Por Dios, ¿desde que entré a trabajar al consultorio? Julieta nunca ha sido mi amante. Nunca he tenido relaciones con ella. Sí. Le pones un departamento y me dices que no has tenido relaciones con ella. Por favor, Carlos, ¿piensas que lo voy a creer? No soy ninguna estúpida, por Dios. No me importa si me crees o no. Yo tengo mi conciencia bien tranquila. Ay, bueno, pero qué poca tienes, Carlos. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que había otra de por medio? Porque no hay ninguna otra. Por lo menos hubieras tenido los pantalones y te sírvelo. Está bien. Ay. Muy bien. Ya que viste cómo están las cosas, no tiene caso seguir mintiendo. ¿Ah, no? No te dije lo de Julieta porque... porque no quiero más problemas. Pero ahora que ya lo sabes todo, no tiene caso seguir ocultando ni discutir de nada. Anoche te pedí el divorcio. Vamos a separarnos y ya. Yo amo a Julieta. No. No te amo a ti. Pues ya no te puedo dar más, mano. Estoy dándote un precio justo por tu coche. Oye, hijo. Esto yo creo que vale más. A mí se me hace que no quieres vender tu auto, cuate. Pones muchos peros. Esto está muy raro. Mejor no, mejor no hacemos ya trato. Manuel, ¿es necesario que vendas tu coche? No. Acuérdate, ¿para qué necesitas la lana? Sí, sí, pero... pero tú sabes cómo quiero a mi coche. ¿Cómo lo he cuidado, Gerardo? Ya tendrás otro, Manuel. Aceptamos la lana que nos das por el coche. Y no te preocupes, no hay nada raro. Los vas a pagar en efectivo, ¿verdad? Sí, 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 claro. Pues órale, ¿no? Cerramos el trato. Manuel, saca la factura y endósala. Está bien. ¿Listo? Aquí están, 220. Cuidas mi coche, mano. Ya no es tuyo, mano. Mi dinero me costó. Pues el dinero está completo, Manuel. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Lo perdí. Lo perdí, Jerry. No puede ser. Ya no lo voy a volver a ver nunca, Gerardo. Lo perdí, Jerry. Lo perdí. Lo perdí. ¿Cómo salió mi papá, doctor? La operación fue un éxito, señorita Guzmán. Un éxito. Ay, bendito sea Dios. Pero hay algo que no entiendo, ¿eh? Algo muy, muy extraño. ¿Qué pasa, doctor Wilkins? El señor Eugenio me dijo que su papá había sido operado recientemente en México. ¿Sí? El asunto es que el doctor que supuestamente operó a su papá no hizo nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no le hizo nada? Nada, nada. El doctor solo abrió a su papá y volvió a cerrarlo sin hacer nada. Absolutamente nada. Gracias, señorita. Manuel, lo encontré. Lo encontré. Encontré al hombre que atropellaste. ¿Te cae, Jerry? ¿Y en dónde está? En la Cruz Roja de Polanco. Se llama Ernesto García. Está grave, Manuel. Pero no ha muerto, Jerry. ¡No ha muerto! ¿Quieres que vayamos a la Cruz Roja para ver qué podemos hacer? No, no. No, no. Es que... No, Manuel. Sin que se sepa que tú lo atropellaste. Sería una forma de alivianarte un poco la culpa, ¿no crees? Sí, Jerry. ¿Vamos? Vamos. ¡Ah! ¡Oh, Manuel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! El señor Ernesto García está en terapia intensiva, en estado crítico. ¿Usted sabe quiénes son los familiares del paciente? Ahí están. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer, Gerardo? ¿Qué les vamos a decir? Pues, que somos amigos de Ernesto. ¿Tú crees ser algo, no? Vamos, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Usted no nos conoce, pero nosotros somos amigos de su esposo Ernesto. No, no los conozco. Y además se ven tan joven. Y se ve que son de otro nivel, joven. Queremos ver si... Si podemos ayudar en algo, señora. Gracias, joven. Mamá, tengo hambre. Ahorita, hijo. Espérate tantito. ¿Quieres agua, vieja? No. ¿Qué pasó, doctor? Lo siento, señora. Pero su esposo acaba de fallecer. ¡No, Dios mío! Tengo ganas de decirles que yo tuve la culpa. Que yo destruí una familia por las malditas drogas. ¡Cállate, Manuel, por favor! ¡Cálmate! Lo único que puedes hacer es decirle que le vas a ayudar con los gastos del funeral, de todo. ¿Tienes dinero? Me sobra un poquito por lo de la venta de mi coche. Pero de todas maneras puedo pagar con mi tarjeta. Está bien, Manuel. Vamos. Señora. Lo sentimos mucho, de verdad. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los gastos. Del funeral de su esposo. Gracias. Mal me siento por haber dejado a esos niños sin su papá, Gerardo. No, no lo voy a perdonar nunca, Jerry. Oye, Manuel. Desde que supe que habías empezado a consumir drogas, he querido hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Quién te inició en eso, eh? ¿Quién te ofreció la droga por primera vez? Ay, Jerry. ¿Para qué quieres saber eso, Jerry? Es alguien que yo conozco, Manuel. Bueno, onda, dímelo. No lo voy a decir a nadie. Ay, Jerry, Jerry, qué bárbaro. ¿Quién te ofreció la droga? Fue el terco, ¿verdad? Sabía que era él. Sí, fue él. Me la ofreció por primera vez. Aquella vez que salí borracho, cuando tocaste en la inauguración del sátiro. ¿Qué me vas a dar, eh? ¿Qué es eso, terco, eh? Pruébala. Es cocaína. Fue el terco. Ay, oye, te he extrañado mucho. ¿Por qué no habías venido? Trabajo, no puedo, ya sabes. Ay, estará la escuibica, tal vez. Ay, ¿qué haces aquí esto, ingleses? ¿Y quién es ese señor? Mira, Benjamín, vente a tu cuarto. Y no salgas de ahí. No seas terco. ¿Qué no ves que estoy ocupada? Ay, estoy trabajando. Pensar que yo no entendía que mi mamá era una prostituta. ¡Una prostituta! ¿Qué tanto haces, terco? Ya te tardaste un resto. ¿Y cómo va la onda con Jacqueline, Manuel? Pues somos novios, pero... Pero ella no me quiere, Gerardo. Ya sabes que ella nada más tiene ojos para José Luis. A pesar de que sabe que es un delincuente, Jerry. ¿Qué hora es eso? Me lleva otra vez a unos mejores amigos. ¿Qué, Purrún? ¿No hay cuates acá o qué? ¿Qué te pasa, terco? No me va a pasar nada. ¿Qué? ¿Y a ti? ¿Qué te pasa, terco? Ya te metiste, hijo, ¿eh? Ya no tiene caso fingir, Manuel. Tú sabes que yo estoy enamorada de José Luis. Y pues lo mejor es que termine nuestro noviazgo. No, ya qué. No, no, ya qué. Bueno, si es que le podemos llamar así a nuestra relación. De todas maneras, Jacqueline, yo te voy a seguir amando con toda mi alma. Te voy a esperar hasta que te des cuenta que lo que sientes por José Luis no va a llegar a ningún lado y mucho menos él estando en la cárcel. Manuel. Olvídate de mí, ¿sí? Mira, es mejor que... pues que te busques otra chava. No puedo, Yaqui. Tú eres el amor de mi vida. Terco. Si quieres, yo te puedo ayudar para que salgas de tu problema. Lo que se te ofrezca, de veras. No quiero tu ayuda, Mano. No quiero nada de ti. ¿Sabes qué, hijo? Eres un fresa. Vete al diablo. Hola, mi amor. No, 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 no. Nos ve, Lucía. ¡Aguien! No, 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 no. A sus lugares, señores y señoritas Tengo que hacerles un anuncio importante A su lugar, Vasconcelos Este es mi lugar ¡Silencio! No se haga el chistosito A su lugar Me acaban de avisar que el profesor de literatura El señor José Luis Dueñas Está en la cárcel ¡Silencio! Es un hecho inusitado Y por lo vergonzoso del mismo No vale la pena hacer el más mínimo comentario ¡Silencio! Ahora bien La maestra Patricia aquí presente ¡Silencio! Va a dar las clases de literatura Y para que no sigan perdiendo el tiempo Los dejo con ella Gracias por su atención, sexto E ¡A las clases! ¡Gracias! ¡Lo lograste, papá! ¡Lo lograste! ¡Ya estoy de pie, hija! ¡Ya estoy de pie! ¡Ya estoy de pie! Eugenio. Hablo para saber cómo salió todo, mi cielo. ¿Cómo está tu papi? Quiero decirte que... él está de pie junto a mí. ¡Qué maravilla! Ya está caminando con la ayuda de una andadera. Ah, no sabes la alegría que me dé escuchar eso. Pásamelo, quiero hablar con él. Sí, claro. Eugenio quiere hablar contigo, papá. Eugenio. Freddy, estoy feliz de que la operación haya sido un éxito. Yo también. No sé cómo agradecérselo, Eugenio. Yo sí sé cómo. Aprobando mi boda con su hija. Délo por hecho. Por supuesto que apruebo que usted se case con mi hija. Qué raro que este cuate no llegue, ¿no, Manuel? Pues a lo mejor no le interesa el dinero, Jerry. Primero nos cita a una hora y luego a otra. Oye, no será una trampa. Aquí está el dinero. ¿Está completo? Ey. ¿Y qué garantía tenemos de que usted no va a denunciar a mi amigo en un futuro o le va a pedir más dinero, eh? Pues no, no hay garantía. Supongo que tendrán que confiar en mí. ¡Eso es tú, un infeliz! Desgraciado. Si me sigue pidiendo más dinero, no respondo. Espérate, espérate. Yo no soy ningún infeliz. Yo no atropellé a un pobre trabajador, lo dejé tirado, muriéndose. ¡Y ahora suéltame! Si no quieres que de veras te denuncie. Fernanda, la recuperación de su padre ha sido wonderful, estupendo. Ay, mi papá tenía tantos deseos de volver a caminar, doctor. Ya lo creo. Y quiero decirles que hoy mismo le voy a dar de alto. Sí, pronto van a poder regresar a México. Papá, qué alegría. Ya caminas, papá. Ay, doctor. Le agradezco de todo corazón lo que hizo por mi papá. Usted es un ángel. Y yo le voy a vivir eternamente agradecida. Ay, despacio, papá. Fernanda, qué alegría verlos. Te extrañé tanto, mi amor. Yo no. Su ego. Querido Freddy, no sabe la alegría tan inmensa que me da verlo caminando. Es extraordinario. Todo se lo debo a usted, Eugenio. No sabe cuánto le agradezco su gran ayuda. Hola, Enrique. Pasa. Vine a buscarte ayer, pero me dijeron que te habías ido a Houston. Sí, operaron otra vez a mi papá y ahora todo salió muy bien. Mi papá ya camina. Qué bueno. Fernanda, vine a hablar contigo porque quiero saber ¿por qué cambiaron de pronto tus sentimientos hacia José Luis? ¿Por qué lo traicionaste y decidiste casarte con don Eugenio? Soñando. ¿Por qué? Porque Eugenio me está obligando para liberar a José Luis. No puedo creer que todo lo que hablamos aquí haya sido una farsa. ¿Por qué fingiste ante mí que estabas preocupada por mi amigo si en realidad estabas pensando en casarte con ese anciano? Enrique, lo que pasa es que... Estoy muy decepcionado de ti, Fernanda. Pensé que eras otro tipo de mujer. Pero ya me di cuenta que eres una canalla. Sí, Enrique. Lo soy. Y merezco lo que me estás diciendo. Pero en el corazón no se manda. Y descubrí que amo a Eugenio. Pues espero que seas muy feliz a su lado. Ay. No te preocupes por José Luis. Él ya te está olvidando porque encontró un nuevo amor. Sí, Fernanda. José Luis ha decidido olvidarte y hacerle caso a Jaqueline. Y ella ha ido a visitarlo al reposorio. Bueno, pero... Eso a ti, pues... No te importa. También vine a decirte que le comentes a tu futuro marido que voy a investigar qué es lo que realmente están haciendo sus abogados por mi amigo. Porque obviamente a tu prometido no le conviene que mi amigo salga de la cárcel, ¿verdad? Hasta nunca, Fernanda. Con tu permiso. Este perro es increíble. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!